Estamos en Transportes Chomalales, les recomiendo la verdad que un tremendo gusto poder mandar una encomienda, caja, lo que quieran, bulto, mudanza aquí por Transporte Chomalales, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde está abierto, y los días sábados, los días sábados al mediodía, ¿no es cierto? Acá no. Ah, no, es de lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes, claro. Acá en Neuquén. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. De las 9. De las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Transporte Chomalales. Acá a la vuelta de Grúas Crex y el panque industrial, ¿eh? Venga, se los recomiendo, Transporte Chomalales. Tome. Responsabilidad antes que nada. Y eficiencia. Saluda a todos los trabajadores del Andete, a los muchachos que trabajan acá en la base, en el panque industrial. Se los recomiendo, ¿eh? Transporte Chomalales.